Hola, veo que tenemos en este momento 67 participantes que vienen de la charla anterior con San, con mi compañera San, como ya dijo, pues yo también soy listener, soy Jenny del equipo de Latinoamérica y es Juanita que una vez más nos está acompañando desde ILSC para contarnos de sus programas tan interesantes y tan buenos que tienen para nuestros estudiantes. Bienvenida una vez más, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Súper bien Jenny, mil gracias por tenerme, acabamos de decir como toda la parte introductoria, pero siento que ahorita es cuando se va a poner mejor esto, porque es cuando vamos a poder empezar a hablar de programas de estudio y trabajo, de cómo llegar a Canadá, qué nivel de inglés necesitamos, todas estas dudas que realmente son las que necesitamos para poder viajar lo más pronto posible. Tienes toda la razón, además es como una de las cosas que más le interesan a los estudiantes, yo quiero estudiar, pero también quiero trabajar y qué mejor que trabajar en algo relacionado con lo que voy a estudiar, mejorar mi nivel de inglés, tener experiencia en lo que voy a estudiar, entonces sé que sí, es uno de los temas más interesantes para nuestros estudiantes. Sí, entonces, pues si quieres empezamos con tu charla, con la información que nos vas a dar, yo voy a responder algunas de las preguntas que nos han hecho y cuando vayamos a finalizar, unos 10 minutos antes del tiempo límite que tenemos, respondemos las preguntas, ¿te parece? Listo, me parece perfecto. Ya les estoy compartiendo mi pantalla, ¿la pueden ver bien? ¿Me confirmas, Jenny? Sí, sí, yo la veo bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, vamos realmente a empezar a explorar todos estos programas de estudio y trabajo en Canadá. Antes, digamos que normalmente uno creía que no, era imposible mejorar el idioma y estar en Canadá estudiando y trabajando al tiempo, pero la realidad es que llegó Greystone College y ha revolucionado un poco la industria en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos programas que no requieren un nivel de inglés alto, que son de una larga duración y desde el momento en el que empezamos estos programas, vamos a poder, pues vamos a poder arrancar con todo este proceso. Que es súper importante que tengan en cuenta, y lo voy a decir antes de arrancar con la charla, y es que si ustedes no saben qué nivel de inglés tienen en este momento, nosotros tenemos un examen gratuito que ustedes pueden hacer. Simplemente envíen sus datos, nombre, apellido, correo electrónico y fecha de nacimiento a YouTube Project y ellos podrán enviarles este examen. Es un examen que corrigen nuestros profesores y para todos los asistentes a esta charla es gratis. Entonces, es súper importante que lo hagan y aprovechen esta oportunidad de saber exactamente qué nivel de inglés tienen en este momento. Entonces, empecemos. Hoy nos vamos a enfocar 100% en Canadá, como ya lo había dicho mi compañero Gerard. En Canadá y el SC está en tres ciudades diferentes. Estamos en Vancouver, en Toronto y en Montreal. Acá están puestas en un mapa para que nos ubiquemos más o menos dónde están. Sé que Gerard ya nos contó distintas características de cada una, así que me voy a enfocar más en los programas como tal. Y las razones, ¿por qué escoger Greystone College? Esto es algo que nos preguntan siempre, ¿por qué escoger tu college y no otro? La primera razón, desde el momento en el que empiezan los programas, ustedes van a poder estudiar y trabajar. Este trabajo, mientras están estudiando, va a ser 20 horas semanales. Estas las pueden distribuir como ustedes prefieran, si quieren en tres semanas, si quieren los fines de semana, como ustedes gusten. Además de eso, nuestros programas de Greystone College tienen un componente importantísimo, que es el componente de prácticas empresariales. Estas prácticas empresariales, y ya lo vamos a ver más adelante, hay en ciertas ciudades, como por ejemplo Vancouver, en donde por ley tienen que ser pagas. O sea, no importa la práctica profesional que ustedes estén haciendo, no solo les van a pagar las 20 horas que tienen derecho a trabajar, sino también las 20 horas de práctica que van a hacer. Además de eso, nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a obtener una pasantía. Y esto es muy importante. Por ejemplo, acá en estas fotos estamos viendo una feria laboral que realiza Greystone College. Y esta feria laboral básicamente lo que se hace es que invitamos a distintas empresas que trabajan con nosotros. Y estas empresas van a tener sus stands y van a poder ver ustedes qué posiciones hay, qué tipo de perfiles están buscando. Van a tener la posibilidad de ustedes de hablar con la gente de las empresas para saber qué es lo que ellos quieren. Y así ustedes pueden ajustar su hoja de vida para aplicar de una manera más asertiva a estas posiciones. Tenemos una bolsa de empleo propia, y esto es algo que pesa muchísimo, porque como somos una escuela que está desde el... Somos una college, pues, que está desde el 2002 en el mercado. Llevamos todos estos años realmente generando una red de networking muy importante con distintos partners. ¿Listo? Además de eso, en nuestro programa de Montreal, que esto no lo voy a hablar yo, pero si se queda en un momento más, mi compañera Esme lo hará después de mí. Tenemos probabilidad que ustedes hagan... Tengan un postgraduate work permit, es decir, que se puedan quedar trabajando un tiempo adicional después de graduarse. Y además van a poder viajar con un dependiente. Esto ya, como les digo, no lo voy a hablar yo, lo voy a hablar Esme después de mí. Y por último, para todos los que de pronto tienen un nivel de inglés muy básico, de hecho Jenny es testigo de esto, pueden tomar nuestro curso de inglés online para adelantar el inglés y que de tal manera cumplan el inglés estando en el país en el que estén y viajen ya con el nivel de inglés completo para que puedan trabajar y estudiar desde el momento en el que lleguen a Canadá. Sí, efectivamente, tengo la experiencia, siempre se lo cuento a mis estudiantes, desde mi experiencia, así es, ha sido maravilloso. Y quería también añadir que igual hay cursos en los que no es necesario tener un nivel de inglés muy alto e igual van a tener la posibilidad de estudiar y trabajar, que también es algo súper importante para nuestros estudiantes. Como mi nivel de inglés no es tan alto, igual lo puedo hacer, sí. Y con lo que tú comentabas del examen, del PROLA, vas a ver más fácil si lo pueden hacer de una vez con el nivel de inglés que tienen o si es necesario que hagan unas semanas de inglés como tuve que hacerlo yo antes de entrar al programa. Exactamente. Entonces, otra ventaja enorme que tenemos es que, bueno, acá hay un poquito de información sobre el salario mínimo en cada una de las ciudades en las que estamos. ¿Por qué pongo esta información? Porque la gente quiere saber siempre más o menos cuánto se va a ganar y si lo que se ganan va a alcanzarles para vivir en cada ciudad, en Toronto o en Vancouver. Entonces, en Vancouver el salario mínimo es 14.6 dólares por hora y en Toronto es 15 dólares por hora. En promedio, y este es un dato que sacamos de las encuestas que hacemos a nuestros estudiantes, un estudiante en Canadá está gastando entre 1.100 y 1.300 dólares mensuales para vivir con lo básico. Obviamente acá no están incluidas vacaciones ni viajes, pero digamos que la acomodación, la alimentación, el transporte y digamos que una que otra actividad del diario están incluidas. Y perfectamente con lo que ganan trabajando solo medio tiempo podrán costear estos gastos básicos. Otra ventaja que tiene gigante Greystone College es que yo sé que muchos de ustedes querrán irse por un periodo de tiempo muy largo para estas personas. Tenemos programas, tenemos programas de 48 semanas, como este que estoy señalando acá. Este es un programa, digamos, de los más cortos que tenemos, en donde van a estar seis meses estudiando. Durante estos seis meses van a estudiar de nueve de la mañana a dos y media de la tarde. Ok, estos seis meses, pues este es el horario de lunes a jueves y los viernes van a estudiar mediodía. Después van a tener seis meses adicionales y en estos seis meses adicionales lo que van a hacer básicamente es trabajar. Y en qué van a trabajar? En las prácticas profesionales que les decía. Durante este periodo de prácticas profesionales van a tener, digamos, van a estar por currículum. Van a tener que tomar al menos part time de prácticas, o sea, medio tiempo, pero el otro medio tiempo igual pueden trabajar porque tienen el permiso de trabajo. Entonces, básicamente van a poder trabajar tiempo completo durante las prácticas. En Vancouver, por ley, estas prácticas son pagas. ¿Qué significa? No importa en lo que estén trabajando ustedes, van a poder ganar dinero. Ok, todas las prácticas se las van a pagar. En Toronto, si bien no todas son pagas, realmente Toronto tiene muchas de las mejores oportunidades laborales. Así que vale la pena ir a Toronto, vale la pena buscar una práctica paga, porque si bien no es una ley que las tengan que pagar, muchísimas personas consiguen prácticas pagas en Toronto. ¿Listo? Y también, entonces, el horario del día, como les digo, tiene una duración de 48 semanas, y por el otro lado tenemos el horario de la noche, que lo voy a señalar en este momento, y este horario tiene 88 semanas. Este horario es mucho más largo. ¿Por qué? Porque las clases son menos intensivas, acá van a tener clases desde las 4 y 15 hasta las 9 y 15 de la noche, de lunes a jueves, y la primera hora de estas 5 horas que ven acá, es como una hora de trabajo en clase. Entonces, realmente las clases van de 5 y 15 a 9 y 15 de la noche. Además, en el programa de la noche, durante estas primeras 48 semanas de clase, ustedes van a tener 8 semanas de curso y después van a tener 4 semanas, ¿qué? 8 semanas de vacaciones. 8 semanas de curso, perdón, lo estoy diciendo mal. 8 semanas de curso, 2 de vacaciones, 8 semanas de curso, 2 de vacaciones, y así hasta completar las 48 semanas. Esto es una ventaja muy grande, porque en realidad van a tener mucho tiempo para estar en cada una de las ciudades, mientras están en vacaciones, pueden trabajar tiempo completo, y esto les va a permitir ahorrar muchísimo dinero. Después de que acaban su periodo de 48 semanas de estudio, van a tener 40 semanas de práctica, que son las que ven acá, de nuevo, en las que van a poder trabajar hasta 40 horas por semana. Entonces, es un programa en el que realmente la mayoría de estudiantes que lo toman, no solo logran pagar el programa en caso de que hayan viajado con alguna deuda, sino que logran ahorrar para pagar un programa posterior o para continuar su vida en Canadá. Entonces, voy a continuar hablándoles sobre los programas más populares que tenemos, ¿listo? ¿Y por qué quiero hablar de nuestros bestsellers? Porque estos son programas que, como les digo, no necesariamente requieren que ustedes tengan un nivel de inglés muy alto, ¿listo? El primer programa es un programa en Customer Service, que traduce a servicio al cliente, ¿listo? Y este es un programa que realmente es casi como un curso de inglés enfocado en conversación, pero que se va a, o sea, van a perfeccionar el inglés hacia atender a personas y hacer servicio al cliente. Este es un programa que lo ofrecemos en nuestros dos tipos de horarios, en el del día con 48 semanas, o en el de la noche con 88 semanas. Es un programa que tiene una cantidad de fechas de inicio, de hecho, las pueden ver acá, en donde estoy señalando. Si podemos ver, casi que todos los meses tenemos una fecha de inicio para el programa del día, y en la noche, cada dos meses tenemos una fecha de inicio. Este programa se ofrece en Vancouver, en Toronto, y requiere un nivel de inglés beginner 4, o principiante 4. Para todos los que se han venido uniendo, dejen sus datos para que las personas de YouTube Project les puedan enviar nuestro examen de inglés, con el cual van a saber exactamente qué nivel de inglés tienen en este momento. Y es un examen que no tiene absolutamente ningún costo ni ningún compromiso. Entonces, les recomiendo mucho que dejen sus datos para que puedan tener esta oportunidad. Y además, disculpame, te interrumpo, no solo van a poder saber en qué nivel están, sino a qué cursos podrían acceder teniendo ese nivel. Sí, súper. O cuando les hace falta estudiar de inglés, cuántas semanas, para poder entrar a ese programa que quieren. Exactamente, 100% de acuerdo, Jenny. O sea, creo que es la única escuela que ofrece esta oportunidad, porque también, como les dije al principio, los exámenes los corrigen nuestros mismos profesores. Entonces, van a tener, no un estimado, sino exactamente el nivel en el que están. Y ya con eso podemos hacer planes muy certeros. O sea, saber exactamente dónde estamos parados para poder arrancar a hacer los planes. Para todos los que de pronto están familiarizados con los niveles del marco común europeo, este es un equivalente a un A2 en el marco común europeo. Entonces, realmente es un nivel de inglés bastante básico. La verdad es que en este curso todas las clases están centradas en perfeccionar el idioma, por ejemplo, cómo atender mejor a los clientes, cómo escribirlo. Disculpame que te interrumpa, pero es que justamente como acabaste de comentar, nos están enviando todos los correos en este momento. Entonces, quiero decirles que es mucho más fácil si nos los envían o por medio del formulario de nuestra página web o al correo hello.youtubeproject.com con su nombre completo y su correo electrónico. Y fecha de nacimiento. Y fecha de nacimiento. Pues si quieres ponles el correo ahí, Jenny, y porfa, envíenlo nuevamente al correo que les va a poner Jenny. Creo que fue imprudencia mía decirlo así para que todos reciban su información. Solo que todos empezaron a enviarlo de un momento a otro. No, perfecto. Me encanta que haya mucho interés. Sigamos hablando de los programas porque quiero hablar de tres programas y sé que el tiempo es corto y además también queremos oír sus preguntas. Entonces, el siguiente programa, digamos que es un intermedio. ¿Intermedio en cuanto a qué? En cuanto al nivel de inglés. Este es un programa que se llama Un Diploma en Business Communication y es como un enfoque mucho más hacia lo que se llaman habilidades blandas en negocios. O sea, cómo tratar adecuadamente a los clientes, cómo hacer una negociación con un cliente, cómo escribir documentos de negocios ya más complicados. Entonces, este programa, a diferencia del anterior, requiere un nivel de inglés intermedio 2. Si ustedes no están familiarizados con que es intermedio 2, es el equivalente a un B1 en el marco común europeo. ¿Ok? Sigue siendo un nivel de inglés bastante bajito, la verdad, para un programa que tiene además una práctica profesional. Este programa también se ofrece en las dos duraciones que habíamos hablado anteriormente. Lo tenemos de 48 semanas y lo tenemos de 88 semanas. ¿Listo? Entonces, para los que quieren ir por un tiempo más largo y para los que quieren ir por un tiempo más corto, están ambas opciones. De nuevo, tiene un montón de fechas de inicio. Acá lo podemos ver. Una cada mes para el programa en el horario del día y una cada dos meses en la jornada de la noche. Y lo tenemos disponible en Vancouver y en Toronto. Entonces, hay un montón de opciones para escoger. Recuerden que siempre están siendo asesorados por los mejores que son YouTube Project. Ellos les van a decir, dependiendo del perfil, dependiendo del idioma, dependiendo de tantas características que hay que tener en cuenta, cuál es el programa y la ciudad, la intensidad, todo que más recomiendan. Y además les van a ayudar con todos los procesos de visa y demás que realmente nosotros desde la escuela no tenemos este conocimiento pues para brindarles. Y por último, este programa de marketing digital. Hoy en día realmente el marketing digital es una tendencia gigantesca en el mercado. Muchísimas personas están interesadas en este tema porque realmente hoy en día cómo se venden los productos y dónde se promocionan es en los distintos medios digitales, bien sea redes sociales o por medio de páginas web. Este diploma en marketing digital lo lanzamos el año pasado. Ha sido un éxito gigantesco. Este sí lo tenemos disponible en nuestras tres ciudades, en Toronto, en Vancouver y en Montreal. Pero de nuevo, como Montreal tiene tantas particularidades, sobre este programa va a hablar Esmeralda en la próxima charla. Yo les voy a contar un poco sobre cómo es este programa en Vancouver y en Toronto. Y también les quiero decir que es ideal tomar este programa en estas dos ciudades porque, por ejemplo, Vancouver se conoce como el Silicon Valley de Canadá. Es una ciudad en la que están creciendo un montón de startups muy exitosas. Solo para ponerles un ejemplo, Zoom es una compañía de Vancouver, también HubSpot, para los que están familiarizados, es una empresa de Vancouver. Y así como eso se están desarrollando un montón en cuanto a tecnología, entonces siento que es una ciudad perfecta para tomar este programa. Y pues Toronto, siendo la capital financiera y siendo también la ciudad económicamente más importante de Canadá, pues siempre va a ser una muy buena opción. El programa de marketing digital únicamente lo tenemos en el horario de la noche. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren tomar el programa incluyendo la parte teórica más las prácticas profesionales, el programa va a tener una duración total de 88 semanas, como lo podemos ver acá. Y si ustedes, por ejemplo, dicen, no, pues me encanta el programa, pero de pronto no puedo irme tanto tiempo, no se preocupen. Lo que pueden hacer es simplemente tomar la parte académica del programa, que sería 48 semanas, o sea, sería un año de la parte académica del programa. Y ya la parte práctica, pues no la harían con nosotros, pero sé que hay personas que de pronto no cuentan con 88 semanas para poder hacer este programa. Las fechas de inicio son una cada dos meses aproximadamente. Y el nivel de inglés que necesita este programa es un poquito más elevado que los otros que hemos visto, pero es el equivalente a un B1 más o un B2 menos en el marco común europeo. Así que lo primero es presentar el examen de inglés y ya aquí la persona que los esté ayudando en YouTube Project los va a poder orientar a cuál es el mejor programa para ustedes. O en caso que ustedes definitivamente quieran un programa en específico, les van a poder hacer un paquete que incluya el inglés, bien sea online o presencial, más el programa. ¿Listo? Esto ya depende de ustedes, del nivel de inglés que tengan y de las intenciones que tengan a la hora de viajar a Canadá. Ah, bueno, algo súper importante. Este programa de marketing digital lo tenemos con dos enfoques. El primero es el Website Management and Design. O sea, si ustedes están interesados en diseñar y gerenciar páginas web, tenemos esa opción. Y también tenemos el Social Media Professional que es enfocado hacia redes sociales, o sea, manejo de redes sociales, gerencia de redes sociales. También esta semana lanzamos un programa que no lo tengo aquí, pero igual lo quiero decir, tiene una duración de 130 semanas, o sea, más de dos años. Y es la suma de estos dos programas, del de redes sociales más el de páginas web. Entonces hay muchas opciones para ustedes. Buenísimo, seguramente va a ser un éxito. Seguramente, sí. Y ya por último, para responder sus preguntas, el proceso de aplicación es súper sencillo. Les voy a decir qué documentos necesitamos, son tres. El primero, que hagan nuestro examen de inglés, o si ya tienen el IELTS, TOEFL, Cambridge, algún examen oficial, también lo podemos recibir. El segundo, su diploma de grado, puede ser de la universidad, del colegio, el último diploma que tengan. Y en tercer lugar, una copia de su pasaporte. Si aún no tienen pasaporte, mandamos el documento de identidad que tengamos y empezamos con el proceso para sacar el pasaporte. ¿Listo? También es importante tener más de 18 años para poder aplicar estos programas, pero si alguno de ustedes tiene 17 y está interesado en tomarlos, simplemente contacten a una persona de YouTube Project y ahí miraremos a ver con cuál programa podemos hacer una excepción para que ustedes puedan entrar. Entonces, no siendo más, creo que vámonos con preguntas, Jenny. Bueno, por ahora creo que la mayoría de los mensajes que hemos recibido hasta ahora son de correos electrónicos. Ya les respondí con nuestro correo. Como les decía, pueden escribirnos sus datos, que son correo electrónico, nombre completo y fecha de nacimiento, o bien sea en nuestro formulario en la página web o escribirlo por nuestras redes o enviarlo al correo, hello.youtubeproject.com y así nosotros vamos a poder como programarlo y van a recibir un correo con las indicaciones para presentarlo. Eso por un lado, por el otro, están muy interesados en conocer precios de los programas. Listo, entonces, los precios de los programas los pueden consultar con YouTube Project. Tenemos todo tipo de precios desde $7,000, $8,000, $9,000 dólares. Ya lo pueden hablar con Jenny, además tenemos planes de pagos que les podemos ofrecer. Pero todo esto, consultenlos con sus asesores de YouTube Project para que les puedan dar toda la información. Correcto, cualquier duda que tengan, si ya tienen un listener asignado, no duden en escribirnos. Entonces, igual, pues hay que tener en cuenta que cada programa tiene un precio diferente. Entonces, es importante saber cuál les gusta si ya tienen uno como elegido o cuál se ajusta a sus expectativas, a sus gustos, a lo que necesitan para poder darles el precio y la información más detallada. Exactamente. Otra cosa que también quisiera decirles, y después ya andarán en este tema con nuestros procesos migratorios, pero sí quisiera compartir o cuando hagan la charla de procesos migratorios, que muchos estudiantes que estudian en Greystone College, las empresas con las que trabajan, terminan enganchándolos para darles visas de trabajo. Así que realmente muchos estudiantes se terminan quedando por periodos de tiempo muy largos, también en Vancouver y en Toronto. Sé que muchos dicen, no, yo prefiero Montreal, ¿por qué? Por procesos migratorios, pero la realidad, basada en la experiencia de nuestros estudiantes, es que cada quien va cursando su camino. Esto ya lo vamos a ver también en la charla de procesos migratorios que tendremos con nuestra agencia Partner en Cubate. Así que anímense, de verdad, que los precios son buenísimos, hay planes de pagos, tenemos estudiantes de distintas edades, varía mucho dependiendo del programa. Y sí, hay muchas opciones para ustedes. ¿Y sabes que hay diferentes opciones de horarios, de duración, de temas, de niveles de inglés? O sea, hay de todo para todos. Exactamente. Definitivamente el primer paso es presentar el examen y ya partiendo del nivel que tengan, podemos ver, ok, puedes tomar este programa, puedes escoger entre estos o mejoras esto primero. Bueno, para eso estamos los listeners justamente, para saber qué hacen, qué quieren hacer y nosotros vemos cuál es la mejor manera de lograrlo. Sí, exactamente. Preguntaban, Ángela, que si hay programas para estudiar en el área de salud. Y mi consejo, Ángela, es escríbele a YouTube Project. Nosotros con Greystone no tenemos esos programas, pero mi compañero Gerard lo mencionó. Sí tenemos partners de Pathways que ofrecen programas de salud. Entonces, seguro podemos encontrar algo que se ajuste a lo que estás buscando. No lo tenemos en Greystone, pero sí con ILSC, que es nuestra escuela de inglés. Y ahora que lo comentas, hay muchos estudiantes que en sus planes de estudio primero inician con un curso de este tipo, un programa en un college privado, de business, de este tipo de programas que exigen un nivel de inglés realmente mínimo para llegar a Canadá, poder trabajar, poder mejorar su nivel de inglés. Y luego de esto, toman un curso ya más detallado como uno de salud, podría ser en una institución diferente, en un college público o en una universidad. Solo que lo hacen gradualmente e incluso tienen el tiempo de ahorrar mientras que están estudiando business y poder pagar un curso en salud, que suele ser mucho más costoso ya después de haber estado un tiempo en Canadá. Sí, 100%. Y la verdad, una de las ventajas muy grandes que yo le veo a trabajar con una agencia es que muchas veces ustedes reciben miles de estudiantes con todo tipo de perfiles, presupuestos y han hecho este camino por todas partes mil veces. Entonces, realmente son quienes conocen cómo se pueden lograr los distintos objetivos. Tienen muchos testimonios de personas que ya han enviado porque pues igual nosotros estamos sesgados a la escuela. Entonces, me parece espectacular y de verdad Jenny es ex-alumna ILSC, así que ¿quién mejor que tú y que pues todo el equipo? Incluso los nuestros, o sea, podemos contar nuestras historias personales, nuestra experiencia personal. Preguntan, acá creo que es la última pregunta que alcanzamos a hacer porque ya debemos pasar a la próxima charla con Nicolás y con Esme. ¿Las clases online para empezar desde Colombia tienen mejores precios? Sí, tenemos clases online desde 100 dólares la semana. La verdad está súper competitivo. El part-time están 100 dólares la semana y el full-time están 190 dólares la semana. Entonces ya depende de cuánto tiempo tienes disponible al día para estudiar. Si por ejemplo estás trabajando en el día y te queda mejor estudiar un par de horas en la noche, el part-time es perfecto para nuestros estudiantes que trabajan. Si le quieres meter toda la intensidad para poder ir muy pronto también tenemos ese tipo de programas. Así que es solo cuestión de que hagas el examen, miremos a ver en qué nivel de inglés estás y arranquemos nuestro plan para poder viajar lo más pronto posible a Canadá. Y justo hablando de esos cursos online, quería comentar yo, desde mi experiencia, que uno piensa que en los cursos online todo el mundo va a hablar español, por ejemplo, en nuestro caso. Y en mí fueron cinco meses que estuve estudiando online. Casi no tuve compañeros que hablaban español. Es buenísimo. Mis compañeros estaban incluso en Toronto, en Taiwán, en Rusia. Es muy, muy chévere. De verdad que uno se siente como si estuviera en clases allá en Toronto. Sí, igual las clases también son reducidas. Máximo 16 estudiantes por clase. Entonces el profesor al final se termina conociendo el nombre de todos. Es como estar en Canadá, pero pues a la distancia, con la ventaja de poder ir adelantando esa parte del proceso desde ya. De no pagar alojamiento porque igual estás en tu casa. Bueno, entonces Juanita, como siempre el tiempo es muy corto. Muchas gracias. Seguimos abiertos para cualquier duda que tengan. Juanita siempre está con nosotros acompañándonos. Si quieren que tengamos una reunión con ella, que resolvamos cualquier duda, ella siempre nos ayuda. Los invito a continuar para hablar de estos programas en Montreal que tienen muchísimos más beneficios. Y muchas gracias por acompañarnos siempre, todos a los participantes y a ti, Juanita. Sí, mil gracias. Y sigan con Esme, que esta es de las más interesantes que van a tener hoy. Bueno, que estén bien. Chao. Chao. Chao.